En coordinadora me he dado cuenta que a las empresas las mueve su gente, que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. A las 2 de la tarde se cumple el congresillo técnico para comenzar mañana los campeonatos nacionales de ruta organizados por la Federación Colombiana de Ciclismo. Felipe Acevedo, ¿quiénes serán los protagonistas de las carreras? Y se tiene en cuenta que no estarán Nairo Quintana ni Roberto Urán. Buenas tardes. Lucho, compañeros, muy buenas tardes. Precisamente ante esa pregunta, si estarán Nairo y Rigoberto, pues lamento informarles que no estarán, pero tenemos a grandes protagonistas, precisamente como a Esteban Chávez, a quien se le rendirá homenaje en este campeonato nacional de ruta. A Dayer Quintana, hermano de Nairo, a los hermanos Enao, a Sebastián y a Sergio Luis, y a Fernando Gaviria, entre otros ciclistas, en estos campeonatos nacionales de ruta, que comienzan hoy con el congresillo técnico. Bogotá vivirá durante cuatro días las mejores emociones del ciclismo nacional, con más de 330 corredores en élite, sub-23 y damas. En Bogotá ha venido, digámoslo, como una especie de ayuno que finalizará mañana, de las grandes competencias ciclísticas en nuestro país. Diversas circunstancias, el mismo crecimiento de la ciudad, la complejidad en la movilidad, han llevado a que este, que es un privilegio, por decirlo de esta forma, haya estado ausente de Bogotá. Evento de la Biela en homenaje a Esteban Chávez, quien viene de ser subcampeón del Giro de Italia. Vamos a tener al ídolo capitalino, Esteban Chávez, entre otros, a Pantano, a quien va a defender el campeonato nacional vigente, Edwin Ávila. Y vamos a tener a ese espectáculo mundial que es hoy Gaviria. Fernando Gaviria es una persona que es opcionada al título. Los campeonatos nacionales se realizarán hasta el domingo 26 de febrero. En coordinadora, movemos lo que mueve a Colombia y también movemos el deporte en nuestro país. Y en estos campeonatos nacionales de ruta en Bogotá, también tendremos a un protagonista manizalita, formado en el departamento antioqueño. Se trata de Carlos Julián Quintero, un gran escalador que ha corrido varias veces en Europa y que esta vez debutará con el orgullo antioqueño. El orgullo antioqueño, que llega renovado para los campeonatos nacionales de ruta, tendrá en su escuadra al reconocido escalador Carlos Julián Quintero, que llega procedente del Coldeportes Claro. Estoy feliz de volver a tener esta camiseta. Desde que fui juvenil en las categorías menores siempre lucía con orgullo la bandera de Antioquia. Y bueno, ahorita en el campeonato nacional el acerto por obtener un título. Quintero, quien es ganador de la montaña en la Tirreno Adriático del 2015, espera obtener un triunfo en la contrarreloj individual de este viernes entre Guatavita y La Calera. La idea con el profesor Castaño es hacer la contrarreloj individual el viernes, descansar el sábado un poco y hacer el campeonato de ruta individual el domingo. Este pedalista nacido en Manizales y formado en Antioquia, pretende también aportar toda su trayectoria internacional en el equipo dirigido por el profesor Héctor Castaño. Al principio nos estamos conociendo, es un poco complicado, pero expectativas personales muchas. Quiero demostrar y quiero aplicar todo lo que aprendí en Europa. El orgullo antioqueño que había entrado en crisis al finalizar 2016, contará para esta temporada con grandes ciclistas como el antioqueño Rafael Montiel en la élite, Brian Hernández y Edison Osorio en la Sub-23. Muy bien Lucho, compañeros, nos despedimos desde el IDRD, donde se realizará el congresillo técnico esta tarde y mañana se realizará la contrarreloj individual entre Guatavita y La Calera. Con la cámara de Asdrú al Rúa, nos despedimos desde Bogotá, donde les entregaremos toda la información de los campeonatos nacionales de ciclismo. Hasta pronto, chao. Chao Felipe, hasta pronto. Estaremos muy pendientes de su información allí desde la capital de la República.